La investigación y la innovación presente y futura tendrán, sin duda, que dar respuesta a los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos, de los cuales tenemos como referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha establecido para transformar nuestro mundo. De esta manera, para resolver estos grandes retos, será además necesario utilizar fórmulas y procedimientos cooperativos contando con la participación interdisciplinar de expertos y de profesionales. En este sentido, los consorcios y las alianzas estratégicas resultan de gran interés y utilidad práctica y, más aún, en la dimensión internacional que pueden adoptar, ya que permiten la colaboración a gran escala de una pluralidad de agentes para abordar objetivos de gran alcance e impacto. Este e-book tiene como objetivo principal el realizar un análisis global y lo más general posible sobre las diferentes cuestiones que surgen al hilo de las relaciones colaborativas de investigación, tanto de carácter nacional pero, sobre todo, de ámbito regional e internacional. El interés de este e-book reside en que, de una manera global, se tratan los consorcios y las alianzas estratégicas como vía para la internacionalización desde distintos puntos de vista y, además, con aportaciones tanto de los gestores de la transferencia de la investigación como de juristas que complementan a los primeros dando una visión global de estas estructuras colaborativas de la transferencia de la investigación. Les invito a conocer este e-book sobre consorcios y alianzas estratégicas que son herramientas fundamentales para las universidades públicas en su compromiso de contribuir a resolver estos grandes retos impulsando la transformación del tejido productivo de una Europa innovadora basada en el conocimiento, con una proyección sostenible para las personas y para el medioambiente y que redunde en un crecimiento económico inteligente, sostenible y socialmente cohesionado.